Moving, all the people moving, one move, but just one dream, hey, the same movie, all the people moving, hey, one move, but just one dream, hey. De tiempos a pequeños movimiento, los movimientos en reacción, una gota junto a otra se oleaje, luego mares, océanos, nunca una lengua tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullo se unen en forma, en grito, juntos somos evolución, ¡Suscríbete!